cómo desactivar la verificación en dos pasos por mensaje de texto primero que nada lo que tienes que hacer en facebook actualización lo que tienes que hacer primeramente es ir aquí a este círculo que tenemos aquí y te vas a ir a la opción configuración y privacidad de nuevo te vas a configuración si es que no te aparece esta opción no te preocupes que seguramente facebook que estar actualizando en tu localidad nos vamos a la opción informas nos vamos a la opción datos personales nos vamos a la opción contraseña y seguridad nos vamos a ir a la opción autentificación en dos pasos aquí vas a seleccionar el facebook en el cual tú quieres desactivar la verificación en dos pasos por mensaje de texto seleccionas en mi caso es está aquí yo voy a seleccionar esta primera opción que dice mensaje de texto y está agregado mi número de teléfono lo voy a seleccionar y después de eso lo voy a dar a esta opción que dice uno no dice pero si vamos a desactivarlo dándole simple y sencillamente a esta opción que tenemos aquí y aquí nos pregunta que si estamos seguros de desear desactivar la verificación en dos pasos y nosotros lo que vamos a hacer es darle a la opción desactivar y ya se ha activado tu notas que ya se ha activado la verificación en dos pasos por mensaje de texto y esto sería todo este vídeo cualquier duda que tengas es menos saber en comentario y yo te responderé a la brevedad posible no 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 no